Hola, en este polimedia vamos a hablar de la definición del sistema general aeroportuario, de cuáles son las zonas de un aeropuerto. Aquí podéis ver el aeropuerto del Prat, de Barcelona, donde podemos ver muy claramente un terminal, el terminal original, el terminal nuevo con su plataforma, una y otra, con las pistas, una, dos y la que hicieron nueve a tres, todo lo que es el lado aire con toda la zona de alrededor, la plataforma de carga, una plataforma de aviación corporativa, luego hay aquí lado tierra con un polígono asociado. Entonces, todo esto forma parte del sistema general aeroportuario. ¿Qué es el sistema general aeroportuario? Pues son las superficies que necesita un aeropuerto para llevar a cabo las actividades aeroportuarias. El ministerio de fomento está en el real decreto 2591 barra 98, donde se determina que todo aeropuerto, que no sea una base militar, además, pues debe tener un plan director, donde se incluya toda la zona que necesita el aeropuerto para funcionar, incluidos los usos industriales y comerciales que resulten necesarios o incluso convenientes, y que estará configurando todo esto un sistema general aeroportuario. El sistema general aeroportuario, aparte de tener espacio de reserva para cuando crezca el aeropuerto y tal, una de sus funciones importantes es que protege al aeropuerto de las actuaciones de las administraciones que tienen competencias en el ámbito urbanístico, por ejemplo, del ayuntamiento y de la comunidad autónoma. O sea, para modificar algo, algún plan general de ordenación urbana, algo que afecte a un sistema general aeroportuario, cualquiera de estas administraciones tiene que consultar primero a fomento, porque si no, según los intereses de cada administración, pues podría haber problemas que luego condicionarán la ampliación del aeropuerto. Bien, en el sistema general aeroportuario se incluye el espacio aéreo necesario para que opere el aeropuerto con seguridad, y luego en tierra, que es la zona de servicio del aeropuerto, hay un subsistema de movimiento de aeronaves que equivale al lado aire, un subsistema de actividades aeroportuarias, que digamos que es el lado tierra, y una zona de reserva que permitirá llegar al aeropuerto a su máximo desarrollo previsto sin que haya problemas de ampliación. Aquí tenéis, por ejemplo, un plano de un plan director, donde está, pues, la zona de pasajeros en amarillo con su ampliación, la zona de movimiento de aeronaves, luego tenemos aquí, pues, una zona de servicio de aeronaves, aquí aviación general, etc. Bien, estas zonas, estos subsistemas están divididos, a su vez, en, por lo menos, el de actividades aeroportuarias en distintas zonas. El de movimiento de aeronaves que incluye, pues, incluye las pistas, las calles de rodaje, la plataforma, ahora lo veremos con más detenimiento, todos los viales que hay alrededor para que se muevan los vehículos del aeropuerto, e incluido el lado aire de los terminales de pasajeros y carga. Y, en actividades aeroportuarias, pues, tenemos una zona de pasajeros, una de carga, una industrial, una de servicios, una de aviación general y una de abastecimiento energético. Y, estas zonas están subdivididas teniendo en cuenta lo cerca que están del avión. Hay una primera línea que es lo que está en contacto con los aviones, pues, los terminales de carga y de pasajeros, el handling, los hangares de talleres, el sail, la torre, cada una clasificada en su zona. Luego tenemos una segunda línea que son los edificios que están un poco detrás, por ejemplo, los agentes de aduanas, los edificios de los transitarios, los hoteles que están cerca del en el aeropuerto, los aparcamientos, los sistemas de asistencia en rampa que ya están en el lado tierra, en la área administrativa, y luego una tercera línea, que digamos que es lo que está ya un poco más fuera, que podrían ser, pues, ahí, la gasolinera podría estar en segunda o en tercera, pero suelen estar más en... ¿por qué? porque cuanto más cerca del avión, más caro, con lo cual suelen estar más en tercera, los almacenes y oficinas, etcétera, servicios asociados con la actividad aeroportuaria, pero que no necesitan estar tan cerca. Bien, dentro del lado aire, como hemos dicho, pues tenemos el área de maniobras y la plataforma, y dentro del área de maniobras están las pistas, las calles de rodaje y los apartaderos de espera, y en la plataforma, pues, está toda la zona donde se aparcan los aviones, donde cargan y descargan, se les da servicio, vamos, cargan y descargan pasajeros, se habituayan, etcétera. Y luego tenemos otras zonas, que es la zona no pavimentada y todos los caminos que he dicho, pues, para que vayan los vehículos de servicio. Aquí lo podemos ver fácilmente, el gris es el terminal, que tendrá una parte del lado aire y una parte del lado tierra, luego, con este rojito de aquí, nos está enmarcando lo que es la plataforma, el azul que va por fuera, el azul más oscuro, es todo el lado aire, que incluye la plataforma y el área de maniobras, vale, el lado aire, que es el área de movimiento, vale, y dentro del área de maniobras, que es el azul este más clarito, pues tenemos las calles de rodaje y las pistas, aquí lo tenéis en la leyenda. Y con esto termino el polimerio.